¡De lujo! ¡Que comience la fiesta! ¡Pongan música! Ah, ¿ya saben música? ¿No saben qué es la música? Bueno, es... así. ¡Eso es! ¡Ya lo tienen! Siempre sola estuve yo Y buscaba diversión Sin amigos en el mundo Me forzaron a hallar uno nuevo De Marte reina soy Era invisible en la Tierra Tan solo el portal a Marte Logró que mi confianza volviera Me coronaron reina hoy Su adoración es para mí No entienden lo que digo y aún así La realeza soy yo aquí De Marte reina soy Era invisible en la Tierra Tan solo el portal a Marte Logró que mi confianza volviera ¡Sigue la música, Perf!